¿Se puede referir al trámite de la tarifa diferenciada para la asada de horquetas de zarapiquí? Como parte del estudio tarifario de oficio que estamos realizando con la asada de horquetas de zarapiquí, se está implementando por primera vez la diferenciación tarifaria para la población que está bajo la modalidad de pobreza extrema y pobreza. Específicamente para aquellos que califican como pobreza extrema, tendrán un subsidio del 100% del costo de los primeros 15 metros cúbicos y para aquellas personas que califican como pobreza, tendrán un subsidio del 50%. ¿Dónde tienen que estar registradas estas personas usuarias para poder tener este beneficio? Para poder accesar a este beneficio, tendrán que estar incorporados en la plataforma de Sinerubi, que es controlada o administrada por el IMAS.